Este sábado llega la quinta Peña de Cuerda y Cuero, y esta vez con un plus, ¿no es cierto?, que es la presentación del disco que salió hace muy poquito. ¿La selección de artistas cómo ha sido? Mirá, quedamos muy conformes con eso, porque este año hemos podido contar, más allá de los artistas locales, ¿no es cierto?, que siempre tienen su lugar en la Peña, este año contamos con la gran presencia de Pablo Lozano, un artista reconocido, ¿no es cierto?, a nivel nacional, consagrado ya, que lo ha consagrado Cosquín, Jesús María, y este año va a estar compartiendo con nosotros el escenario y el disco, la verdad que es muy buena onda de su parte para poder estar, buena predisposición, y hemos concretado, ¿no es cierto?, que esté en nuestra quinta Peña, la verdad que es algo muy lindo, muy importante para nosotros. Además, tengo que destacar lo de las chicas de las Arrasa como topadora, también que es un excelente grupo que tenemos acá en Villa María, que están tocando por todos lados, y bueno, van a estar también esa noche. El regreso de los Arrayanes, un grupo de mucha trascendencia acá en Villa María, que bueno, que regresa, y regresa justamente para nuestra Peña, van a estar haciendo su debut, digamos, en nuestra Peña, después van a estar los chicos de Tikai, que es un grupo de la agrupación Villa María, musiqueros, que ya estuvo el año pasado, una escuela de música itinerante. Cumple un año, ¿no? Exactamente, cumple un año justamente para nuestra Peña, así que lo van a festejar ahí, van a ser algo de 15 músicos en total, 10 violines, y bueno, después guitarra y demás, van a estar presentando un repertorio, la verdad que está muy bueno lo que me han hecho escuchar, así que contentos por eso. Y bueno, los ballets, que siempre nos están acompañando, la agrupación folclórica Villa María, el ballet de Guama y Amaru, que es un ballet de James Crady, que también estuvo el año pasado, y el ballet de Ballestero, que es por primera vez, llegan acá a Villa María, nos decía el profe que nunca han venido a bailar acá, así que también están debutando en la Peña, de acuerdo.